Tras el asesinato del candidato Ignacio Londoño, algunos servidores públicos de Cartago denunciaron la circulación de mensajes intimidantes contra su vida. Se le acaba el cuarto de hora. Ahora sí voy por vos, Rata. Ahora no está tu jefe para defenderte. Renuncie y lárguense de la ciudad antes de tres días o se muere. Y no denuncien o sus familias pagarán. Este es el mensaje de WhatsApp que llegó al celular del secretario de gobierno de Cartago, Álvaro Felipe Rengifo, y también al del presidente del consejo local, Luis Enrique Zapata, y cuyo origen se suma a las investigaciones que adelanta el equipo especial de la policía de la SIGIN en esa localidad tras el asesinato del candidato a la alcaldía, Ignacio Londoño Zavala. Hasta el momento no se ha logrado la captura de los autores de este atentado, que ha desatado la sosora política y de orden público en esta ciudad. La presencia del comandante del departamento acá en el municipio de Cartago viene a direccionar lo que es la investigación de los hechos y establecer realmente cuál fue nuestra actuación. Para el analista político Diego Arias, esta situación deja en claro que en esta ciudad el narcotráfico está marcando el rumbo del acontecer político. El tema del narcotráfico vuelve a gravitar negativamente como siempre, pero en este caso con muerte y un asesinato en la política regional, específicamente en el norte del departamento. Hay unas vendetas tras la lucha por el poder. Es absolutamente lamentable porque deja ver el nivel y el poder corruptor que tiene el narcotráfico, pero además sumado a otras prácticas que son clientelares y que son corruptas, que saquean. Mientras que en Cartago el tema político se agita en medio de la violencia y la intimidación, en otras localidades del Valle del Cauca se adoptan medidas para evitar que esta situación se replique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!